Estos caminos están controlados por ellos. En toda la zona. Si nos miran, ya valimos. No hay de otra. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. La persona que me ha estado ayudando a mi hijo que era por aquí. Pues esa persona debió decirte lo peligroso que es esto. No deberíamos estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.